¡Suscríbete al canal! Tribunal Supremo de Canadá legaliza el suicidio asistido Trece muertos deja intento de robo a banco en Brasil Incendio deja 17 muertos en un centro comercial de China Particular estrategia de padres para que su hija coma Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo Vamos a comenzar esta emisión en México Las autoridades hallaron 61 cuerpos en una funeraria abandonada Desde hace más de un año en el estado de Guerrero En estos momentos los expertos hacen exámenes forenses Para determinar su identidad y el tiempo que llevaban en ese lugar Una llamada de los vecinos a esta sala de cremaciones del Pacífico Ubicada en la ciudad de Acapulco en el estado Guerrero Alertó a la policía de que algo había en su interior Pues el olor era insoportable ¿Cuántos son yo así? Los cuerpos, algunos con ropa y cubiertos con cal para evitar el mal olor Fueron trasladados en horas de la madrugada al Instituto Forense de la zona Para iniciar los exámenes de ADN y lograr su plena identificación Y así determinar la causa y posible fecha de las muertes Aunque aún no se ha confirmado entre los cuerpos Estaría el de un menor de edad Las investigaciones también se centran en conocer Si este caso se trata de un fraude Por parte de los responsables que no quemaron los cuerpos El estado Guerrero es el mismo De donde desaparecieron el pasado mes de septiembre Los 43 estudiantes Y es uno de los más pobres en México Y con mayor presencia del crimen organizado Y nos vamos hasta Taiwán El análisis de las cajas negras del vuelo de TransAsia Airways Sin estrado el miércoles pasado en Taipei Reveló que hubo una falla general En los dos motores de la aeronave Durante la jornada de hoy Fueron encontrados cuatro cuerpos más De los pasajeros del avión Ya esto eleva a 35 El número de víctimas mortales Incluido el piloto del avión Los resultados preliminares del análisis De las cajas negras del ATR 72 De TransAsia Airways Mostraron que el accidente ocurrido Con la aeronave el pasado miércoles Cuando cubría la ruta Taipei-Quinmen Fue causado por una falla Que apagó los motores Los datos analizados arrojaron que el vuelo GE-235 de TransAsia Duró 3 minutos y 23 segundos El motor izquierdo falló a pocos segundos del despegue Y con el motor derecho ocurrió lo mismo un minuto después Además, unos 50 segundos antes de que el avión cayera al río Se registraron cinco alertas automáticas De que la aeronave estaba perdiendo el empuje necesario Para mantenerse en vuelo Un nuevo dato ha conmovido a Taiwán El cuerpo del piloto Liao Chen Sung De 41 años fue encontrado en la cabina Con las dos manos aferradas a la palanca de mando Y con las piernas fracturadas Los expertos alabaron la labor del capitán Y resaltaron una vez más su heroica fuerza Para evitar más muertes Durante la jornada fueron identificados los cuerpos de 31 pasajeros Y fueron encontrados cuatro cuerpos más Lo que reduce a ocho el número de desaparecidos Entre tanto, la Administración de Aeronáutica Civil Taiwanesa Le prohibió a TransAsia aplicar por nuevas rutas durante un año Y es tensa la situación en Yemen Donde los rebeldes hutíes disolvieron el parlamento Y asumieron el poder En el que es uno de los países más pobres del mundo árabe Los insurgentes crearon un comité revolucionario Para gobernar Y no han dado fechas de próximas elecciones generales El mismo palacio presidencial Fue el escenario elegido por los hutíes Para culminar un proceso que comenzó hace meses Ahora el país está en sus manos Bajo un comité revolucionario Que establecerá una asamblea de 551 miembros Que fijará la transición en un periodo interino de dos años Este paso llega después de que el mes pasado El presidente Mansur Hadi Dimitiera en medio de los enfrentamientos Con los rebeldes que asaltaron el palacio presidencial Y es que su poder es tal que desde septiembre Controlan la capital sana El mandatario permanece bajo arresto domiciliario Mientras que a la comunidad internacional le preocupa Qué pase con este país Dominado desde ahora por los hutíes Que pertenecen a la minoría chií de Yemen Desde Naciones Unidas hasta Estados Unidos Que es un aliado del gobierno de puesto Mostraron su preocupación por la situación La crisis con los hutíes comenzó con una reforma constitucional A la que ellos se oponían Ahora Yemen vive controlada por esos insurgentes Y con la presencia de Al Qaeda en la península arábiga Una de las ramas más peligrosas del grupo terrorista Y con la que nos simpatizan Miles de personas salieron a las calles de Amman La capital de Jordania Para honrar la memoria del piloto Moaz Al-Kazazbe Y exigir venganza por su ejecución A manos de los yihadistas de Estado Islámico Muerte al Estado Islámico Esta fue la consigna de miles de jordanos Que se reunieron frente a la mezquita principal de Husseini Y marcharon por las calles de Amman La capital de Jordania Exigiendo una venganza contundente Contra los yihadistas Tras el asesinato del piloto Moaz Al-Kazazbe En medio de la manifestación Los jordanos rezaron para honrar la memoria del capitán Cuya ejecución a manos de los radicales del Estado Islámico Se conoció el pasado martes En la protesta estuvo presente la reina Rania de Jordania Quien portó una fotografía del piloto Y aseguró que el capitán murió representando su país Y defendiendo su fe Dejamos el Medio Oriente y nos vamos hasta África El grupo islamista radical nigeriano Boko Haram Volvió a atacar un pueblo fronterizo La ofensiva se registró en la localidad de Bozo, en Níger En donde las fuerzas locales combatieron por varias horas A miembros de esa organización terrorista Obligándolos a replegarse en territorio nigeriano Este es el segundo ataque que ejecuta Boko Haram En otro país Ayer asesinaron al menos 100 personas En la ciudad de Fotokol, en Camerún Este grupo ha centrado su ofensiva en el norte de Nigeria Dejando más de 13 mil muertos desde 2009 Y miles de desplazados en la zona Su objetivo es declarar un Estado Islámico en Nigeria Razón por la que la Unión Africana Busca establecer nuevas estrategias Para combatir a este grupo terrorista Y las autoridades de París Suspendieron de manera temporal Los rodajes de producciones audiovisuales Que incluyan a personajes Vestidos de policías o militares Como medida de seguridad Después de los recientes atentados en París Se trata de una medida de sentido común Así lo dice la policía francesa Que no ha establecido cuánto tiempo Permanecerá esta prohibición En los últimos días Los cuerpos de seguridad Han sido objetivo de varios ataques Y con esta norma Esperan frenar cualquier tipo de accidente Desde el comienzo del mes pasado Con el ataque contra el semanario Shafli Hebdo Se saldó ya con 12 muertos París se encuentra Bajo un dispositivo antiterrorista General de máxima alerta La justicia canadiense Autorizó el suicidio asistido Para enfermos terminales Acabando con una prohibición Que databa desde hace 20 años Ahora el Parlamento en Ottawa Tiene un año de plazo Para legislar formalmente esta nueva norma De manera unánime La Corte Suprema de Canadá Dio luz verde al suicidio asistido Argumentando que prohibirlo Arremete contra la vida, libertad Y seguridad del pueblo canadiense Según la constitución La norma rige para enfermos terminales O que padezcan un sufrimiento intolerable Siempre y cuando sean mentalmente competentes En 1993 Esta misma Corte prohibió estas prácticas Argumentando que los médicos No estaban obligados A ayudar a morir a sus pacientes A la justicia también le preocupaba Que por ese entonces Este suicidio no se realizara correctamente Desde el gobierno conservador Afirmaron que este es un tema complicado Mientras que los detractores Criticaron el fallo La norma no incluye personas mayores Ni discapacitadas Y nos vamos al sur del continente Al menos 13 muertos y 11 heridos Deja un tiroteo en el estado brasileño De Bahía Luego de que la policía Se enfrentara con una banda de asaltantes Que trataban de robar un banco En la ciudad de Salvador Durante el enfrentamiento 11 de los delincuentes fallecieron Mientras que los otros dos Murieron de camino al hospital En este operativo Fueron confiscadas 16 armas de fuego De diversos tipos de calibre Todos los policías involucrados En este tiroteo Entregaron sus armas Para que fueran sometidas a pruebas Algo que es bastante normal En este tipo de situaciones De acuerdo a la legislación Federativa de Brasil Y quien fuera el abogado Del fallecido líder sudafricano Nelson Mandela El parlamentario canadiense Irwin Kotler Se incorporó a la defensa Del opositor venezolano Leopoldo López Quien en los próximos días Cumple ya un año De estar privado de su libertad Kotler viajará hasta Caracas Para constatar la situación En la que se encuentra López Según informó El coordinador nacional político De voluntad popular Carlos Vecchio Para los seguidores De Leopoldo López La presencia de este abogado Que hizo grandes aportes A la defensa de Mandela Es un avance importante Para este proceso jurídico Para el abogado Kotler En Venezuela Hay una inestabilidad Por la crisis Que atraviesa este país Y por eso Se da su presencia En esa nación suramericana Y ahora nos vamos Hasta China Allí un niño De tan solo nueve años Causó un grave incendio Que deja hasta el momento Diecisiete muertos La tragedia Se presentó En un centro comercial Concurrido En la provincia De Guangdong En el sur del país Y según la policía Todo comenzó Porque el menor Estaba jugando Con un encendedor Y accidentalmente Prendió fuego En uno de los almacenes Del cuarto piso Haciendo que las llamas Se expandieran rápidamente Por todo el lugar Seis horas Tardaron cerca De trescientos bomberos En apagar el fuego Cuatro de estos bomberos Resultaron heridos Debido a las llamas El niño Ya fue llevado Con sus padres A una estación De policía Donde será Interrogado Y se determinará Qué acciones Debe llevarse a cabo Para enseñarle Una lección Por esta responsabilidad Y el gigante Tecnológico alemán Siemens Anunció un recorte De siete mil Cuatrocientos puestos De trabajo Entre los empleados De sus compañías En todo el mundo De acuerdo con los Directivos de la empresa La medida se toma Para aumentar La eficiencia De la compañía Y lograr que sea Mucho más cercana A sus clientes Tres mil Trescientas De estas plazas Serán reducidas En su casa matriz En Alemania Los recortes Representan Aproximadamente El dos por ciento De la fuerza laboral De Siemens Y esperan ahorrar Cerca de mil millones De euros En esta empresa Alemana Y en el norte De Inglaterra Unos padres Han empleado De una manera Muy inteligente El reconocido Juego de Jenga Solo para En esta ocasión No juegan Con los pequeños bloques Usualmente Que son usados Por las personas Sino Que lo hacen Con tostadas Para que sus hijos Quienes se niegan A comer el desayuno Como debe ser Lo hagan De una manera divertida Al parecer Esto si funciona Su pequeña hija De tres años A quien Más aburrido Le parecía La hora del desayuno Ahora lo disfruta Porque es como un juego Los padres aseguran Estar cansados De comer tostadas Todos los días Pero lo hacen Por su hija Para que se pueda alimentar Y crecer Sanamente Como tiene que ser Y vamos ahora Con gente pelota Siga en el canal uno Los espero también A las siete de la noche Con otra emisión Del noticiero CMI Muchas gracias Por acompañarnos Música Música